Hola como están. En esta nueva ocasión les hablaré sobre una gran alianza, y gran cooperación conjunta. Hace algunos días había hecho un video, donde hablaba de esta cooperación, que forma un plan de ejercicios militares conjuntos de China y Rusia, para fortalecer las maniobras militares de sus buques, aviones y submarinos chinos y rusos. Esta cooperación naval dará inicio el 18 de septiembre, y se llevará a cabo en el Océano Pacífico, más concretamente en los mares de Japón y Ohotsk. El arsenal marítimo que se usará el 18 de septiembre. Podría decirse que es el más poderoso y moderno que tienen estas dos potencias, un ejemplo de ello son los submarinos modernos, de diésel eléctricos, que se movilizarán este lunes. Y más naves de combate, así como también aviones de guerra. Aquí te dejaré una lista de los aviones, submarinos y buques que se usarán este lunes. Antes de continuar con la lista. Si quieres ser saludado en mi próximo video, sígueme en Facebook, ahí subiré una foto y todos los que reaccionen a ella en las próximas 24 horas serán saludados. Además de contestar algunas preguntas que quieran hacerme. También pueden sugerirme videos para que haga, y daré los créditos a la persona que sugirió el video, y pondré sus redes sociales de igual manera en la descripción. Así que dejaré el link en la descripción. Ahora sí continuemos con la lista. Ahora entre las embarcaciones que representarán a Rusia, se encuentran el buque antisubmarino Almirante Tributs, y la moderna corbeta Sobersendi. Mientras que Pekín ha enviado un destructor, un buque patrullero y otros navíos. Estos ya no los represente como los anteriores, porque se haría muy largo y aburrido el video. Creo que esta alianza y ejercicios, es una de las más poderosas en la actualidad, y es gratificante ver que estas dos potencias colaboran por su soberanía y para fortalecerse militarmente. Y eso ha sido todo. Si te gustó puedes darle like al video. E igual puedes suscribirte, no olvides seguirme en Facebook. Hasta la próxima.